bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal estoy aquí por primera vez en smash de wii u y si no vengo a hacer un gameplay como los que está haciendo el splatoon y tampoco vengo a mostrarles cosas graciosas del juego no voy a mostrarles cómo puede jugar como en smash ultimate pero en smash de wii u o de 3ds o sea smash 4 y bueno para esto hay que hacer unas cuantas cosas que estaba probando y la verdad si se parece como es smash ultimate a qué me refiero cuando digo jugar como el smash ultimate pues básicamente que tenga como las físicas similares así que bien acá yo tengo un combate de una vida y bueno acá el cambio que tienen que hacer es poner esto al impulso 1.2 o 1.3 pero yo les recomiendo 1.2 pero no más ni menos que eso y eso ya haría que digamos el impulso que en el juego sea como el smash ultimate ya que smash ultimate como que hicieron que cuando uno da un golpe como que sales volando más lejos pero sin embargo no mueres y lo siguiente que tienes que hacer es hacer una personalización que luego te voy a mostrar cómo se hace que más o menos es así entonces yo voy a poner a bueno a mario con la skin de waluigi y a sonic por otro lado con bueno la skin que usaba en carleo porque básicamente voy a tratar de imitar a por así decir digamos para que él se pueda comparar más fácilmente lo que sería la en la final del invitación al 2018 de este año bueno entre 0 y entonces bueno acá ya me puse battlefield omega y no sé qué y bueno la gracia acá es que bueno primero los personajes son mucho más rápidos los golpes llegan más lejos no sé qué y bueno básicamente esa es más o menos la gracia y bueno ya se murió este pero como ven más o menos así debería de funcionar la cosa con impulso más más amplio digamos con mayor velocidad todo y sin afectar tanto lo que son los golpes consistentes y esas cosas así que bueno ya habiendo visto esta prueba ahora les voy a mostrar rápidamente porque este vídeo la verdad creo que sea de lo más simple rápido y no aburrido porque es algo muy curioso y hasta ahí nomás básicamente voy a ir a lo de personalizaciones y voy ahora a mostrarles cómo básicamente es la personalización porque bueno acá tengo miles de test y todo pero la que nos importa es esta de ulti y la de ulti bueno básicamente se refiere a que bueno es de ultimate bien importante no cambiar los ataques especiales porque o sea si no no va a ser como es mayor ultimate y también poner personalizaciones que no tengan digamos atributos especiales entonces bueno nos vamos acá lo que son los accesorios y acá lo que tenemos que hacer es algo muy simple tenemos que hacer que nuestro personaje tenga entre 40 y 50 velocidad no más ni menos de eso porque si no o salta mucho o no va lo suficientemente rápido y digamos para nivelar lo que sería la falta de fuerza le ponemos un poco de fuerza digamos yo le puse bastante ya que como ven me quitaba 48 de fuerza este así que bueno básicamente le puse digamos unos 56 de fuerza y me quito 31 de defensa así que le puse unos 51 defensa me quito los 29 de estos y me quedo en 42 de velocidad por lo cual ahí me quedo más o menos como debería estar y más o menos así debería ser es así de simple acá lo pueden ver lo voy a volver a mostrar porque no se entendió mucho como ven una velocidad un poco más rápida que antes al correr al saltar al dar los golpes como ven el back air de mario es más rápido si van solo me salgo ahí así que eso sería realmente y bueno en el caso de sonic básicamente lo que hice fue darle lo mismo como pueden ver acá en ulti pueden ver le puse 43 entre 40 y 50 de velocidad le puse un poco de fuerza y de defensa y ahí quedó ahora sonic es mucho más rápido que mario entonces como ven si es como en ultimate ya que también ahí es bueno obviamente más rápido y como ahora todos los personajes son más rápidos y bueno básicamente eso es un bus y todo pues realmente simplemente es que el juego ahora es así y eso lo hace mucho más estilo melee por así decir mucho más benéfico y mucho más rápido entonces simplemente sería eso realmente es muy sencillo hacer los personajes para ultimate y lo importante es más que nada el impulso 1.2 lo demás todo puede seguir la cuestión es que al final es más o menos así como se tendría que hacer con un poco de personalización y con lo que es el impulso entonces voy a hacer el último combate ya para seguirme muy bien yo acá ya voy a hacer el combate para bueno para que vea más o menos cómo funciona esto así que bien quiero decir dos cosas primero no soy muy bueno jugando smash se puede ver en todos mis siguientes vídeos de fondo y segundo no soy main mario ni para nada así que bueno pero es un set de nivel 9 realmente debería poder ganarle pero bueno vamos con esta basura supongo la verdad no lo sé pero bueno creo que esto funcionaría pero parece que no eso es bueno opa y eso es nuestra obvio no sé por qué salí volando ese día pero bueno ahí me dejó todo plantado haciéndolo el combo mal hecho o buen combo como los combo los combo los combo como diría yo cuando presentaban las dos cuestiones pero no importa entonces ah no mames otra vez que intento estuvo ok bueno si es lo que quiera no sé qué oh no ya me morí ok queda mucho en el aire y tiene muy bien ahí pueden ver más o menos si lo único malo es si quizás uno mata a los porcentajes muy bajos pero yo que jugué más últimamente en serie habían partidas donde literalmente se mataban bueno con 80% y no solamente porque éramos cuatro personas sino que simplemente las físicas del juego realmente hacían que salieras volando mucho y había miles de muerte en combate por tiempo o sea hasta llegar hasta 10 muertes en combate por días pero bueno eso sería todo ya acá está toda la basura entonces bueno simplemente eso espero que les haya gustado si les entretuvo esto quizás no está hecho de la forma más precisa y mejor pero al menos se acerque y la verdad no he visto a alguien que había hecho esto y la verdad bueno está curioso pero bueno eso ya sería todo si te gustó deja un like comparte o sea comenta que opinas o bueno que crees si se puede mejorar no sé qué también si quieres que lo haga con todos los personajes o algo así dímelo quizás ahí lo hago y bueno otras cositas no sé pero bueno eso ya sería todo así que nos vemos algún día de nuevo en Smash 4 y adiós